Abuelo, será mejor que te vayas a la casa, tú no deberías agitarte. ¿Y ustedes no vendrán a la casa? No, abuelo, iremos a la oficina primero. Veo que se arruinó tu viaje a Capadocia. No importa, quiere decir que no era mi destino. Vete mañana en la mañana, hijo. No, no, ya no puedo ir, abuelo. Mi mente estaría puesta aquí. Bueno, hijo, como tú quieras. Nos vemos en la noche, entonces. Adiós. Nos vemos. ¿Qué tipo de compensación le daremos a toda esta gente? No lo sé, hay que revisarlo. Onur, quiero que seas muy considerado con todo esto. Tal vez deberíamos pagar el doble de lo que legalmente corresponde. Pero no quiero que esta gente sufra más. De acuerdo, tienes razón. Pero conoces la situación financiera. Sí, tenemos que hacer lo que sea necesario, pero... no prometamos lo que no podemos cumplir. Onur, en este momento no me importa la empresa o la situación financiera. Las pérdidas de estas personas son más importantes que cualquier cosa. Ahora vayamos a la fábrica. Quiero ver todo con mis ojos. ¿Está bien? Vamos. Comí demasiado. Estaba delicioso, ¿verdad? Estuvo perfecto. Gumus, son casi las cuatro. Vámonos, hoy llegaremos tarde. Oh, ¿en serio? Tarda aquí, no me has dicho nada. Supongo que esta será tu primera vez. Dime. Mira, te digo que llegaremos tarde. El resto es sorpresa. Vamos. Está bien, vamos. Vamos. Tenemos que averiguar qué inició el incendio. Yo pensé que solo vería cenizas en la fábrica, pero al parecer no es tan malo como suponía. ¿Alguna novedad? La policía está esperando su oficina, señor. Entiendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Les gustó? Es divertido, ¿no? Fue increíble, señor. Tiene un gran negocio con esto. Gracias. Ojalá Mehmet estuviera aquí. Le encantaría hacer algo como esto. Bueno, Mehmet no está aquí, pero te puedo llevar a dar otra vuelta, ¿sí? No, se hace tarde. Dimos vueltas todo el día y no hemos preparado nada. Hay que regresar. Tienes razón. Pero recuerda que también tenemos que disfrutar este paraíso. Muchas gracias por todo. Gracias, señor. Por nada. A usted, señorita. Que tengan buen día. Vamos. En fin, puede que suene divertido, pero me dio frío el paseo. ¿En serio? Ojalá hubieras traído algo para abrigarte. Ah, espera, tenía mi suéter rosa, pero no sé dónde quedó. ¿Suéter? ¿Dónde lo dijiste? ¿Me habrá caído? No tenías un suéter. Sí, lo tenía, lo tenía. Cuando estábamos en el restaurante, el rosa. Ah, sí, tienes razón. Lo tenías en el restaurante. Últimamente estoy olvidando todo. Me temo que sí, pero no importa. Toma el mío. Muchas gracias. El auto está ahí, vamos. De acuerdo, vámonos. Me divertí muchísimo en esa cosa. ¿Podrías preguntar al señor Johnson si le gustó la ciudad subterránea? Me encanta la comida de este hotel. He wants to know if you like the underground city today. Oh, yes. It was wonderful, Mr. Osbeck. I like it. Perdón. Underground city. Mi amor, ¿cómo estás? Justo estaba pensando en ti. Mi bella esposa, ¿puedes hablar tranquila? ¿Estás ocupada? No, no, no estoy ocupada. Estábamos cenando. ¿En dónde estás? ¿Aún estás trabajando? No, no, me vine a casa. Me metes algún problema, cariño, suenas extraño. No, querida. Te extraño mucho. Supongo que es solo eso. Ojalá estuvieras aquí. Te necesito a mi lado, amor. Amor, no me mientas. Sé muy bien cuando te pasa algo. ¿Qué ocurrió? Nada, no pasó nada. En serio, no te preocupes. Te extraño mucho. Mi vida se da rumba cuando no estás aquí. A mí me pasa lo mismo. Yo te amo tanto, Mehmet. Lo sé. Mr. Jones, creo que le ha gustado el vino. Bebaselo todo. No encontrará un vino tan bueno como este en ninguna parte. Salud, Salud. Salud, Salud. Todo está como lo planeamos, Gumbus. Yazar, ya hablé con Ufuk. No quiero que haya ningún problema con la música. No te preocupes por eso. Estamos controlando hasta el más mínimo detalle. Todo. Está bien. Los invitados principales se sentarán en primera fila. Está bien. ¿Dónde está Enjin? Aquí está. ¿Cómo estás? Bien, Yasal. Gracias por todo. Muy bien, muy bien. ¿Dónde estabas? No sabes cuánto te he buscado. Gumbus, tranquilízate. Estaba comprando algunos recuerdos. No te preocupes. Llevo suficientes para todos. Señora Gumbus, también compré algo para usted. Es muy buena idea, Enjin. Pero es el momento. Ya casi es la hora del desfile. Y se pasa algo y tú no estás. Gumbus, relájate. Estuvimos preparando esto durante meses. Esta será una gran noche. Ya verás, tú no te preocupes. Ojalá. Uf, estoy tan estresada. Lo siento. Perdón, Enjin. Vamos. Déjame darte una taza de café para que puedas relajarte, ¿sí? No voy a relajarme hasta que termine esta noche y todo salga bien. No te preocupes. ¿Café? Ajá.